...del ciclo Mitos en Femenino, que examina la presencia de las figuras femeninas en la mitología clásica a través del arte en el Museo del Prado. Diosas, heroínas, mujeres... En esta ocasión vamos a cruzar las fronteras del género, del sexo, en la mitología, con la conferencia de hoy. Los héroes más viriles de la mitología, como Aquiles o Heracles, se visten de mujer. Las heroínas como Atalanta o las Amazonas luchan, compiten como hombres. En la mitología hay todo tipo de juegos y espejos, en lo que hoy llamamos género, que han interesado a literatos y a filósofos desde Platón a Ovidio. La conferencia de hoy es a cargo de la profesora Patricia Cañizares Ferriz. Es profesora titular de Filología Latina en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente secretaria de la Facultad, secretaria académica de la Facultad. Desde 2013 está impartiendo y está ocupando del curso Mitología y Psicoanálisis en el Máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura de la Complutense. Con lo cual pueden imaginar que la aproximación que veremos hoy tiene mucho que ver con esta ocupación docente. En investigación se ha centrado sobre todo en la tradición clásica, la transmisión de la literatura y la mitología clásica en la Edad Media, con especial referencia a los relatos ejemplares y a geográficos grecolatinos. Tiene muchas publicaciones, voy a mencionar simplemente una de ellas, porque sería muy prolijo. El libro de traducción y reescritura de las versiones latinas del ciclo Siete Sabios de Roma y sus traducciones castellanas. A ese respecto dirige el grupo de investigación en la Complutense la literatura latina en extractos, florilegios, antologías y colecciones de la Edad Media y el Renacimiento, que estudia, como he dicho, la tradición y la traducción de los clásicos en el medievo. Y en los últimos años se ha dedicado especialmente a estudiar la proyección del milagro literario en la literatura medieval en la Península Ibérica. Y, bueno, pues no quiero entretenerles más, porque nos espera una conferencia muy interesante, este viaje por la androginia y el cruce entre los géneros en la mitología clásica. Y no quiero, bueno, pues nada más que agradecer a la profesora Cañizales su presencia aquí. Muchísimas gracias, Patricia. Cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, David. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias también por estar hoy aquí compartiendo conmigo este momento. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a David el que me haya invitado a participar en este ciclo sobre mitos en femenino que organiza el Centro de Estudios del Prado, a quien también quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a Javier, a Paloma, por toda la organización de estas conferencias. Bueno, ya lo ha dicho David, como ven, yo he elegido como tema para esta intervención la alteridad y la transgresión del género en el mito clásico. Alteridad y transgresión del género son dos conceptos. ¿Puedo acercar un poco más al micrófono? A ver. ¿Se oye? A lo mejor tengo que elevar la voz. Bueno, no sé, está en mi mano la parte técnica. Bien, como decía, la alteridad y la transgresión de género son dos conceptos ligados a la identidad, cuyo sentido puede variar de manera significativa en función del contexto en el que analicemos estos conceptos. Cada sociedad construye su identidad creando un imaginario propio en el que poder mirarse, en el que poder reconocerse. Aunque este imaginario, insisto, no tiene por qué tener el mismo significado en todas las tradiciones culturales. Ante sus ojos pueden ver una de las piezas más emblemáticas de este museo, la célebre Atalanta y Pómenes del artista boloñés Guido Reni, que ilustra uno de los episodios más famosos del mito de Atalanta. En esta escena, la veloz cazadora, que para huir del matrimonio retaba a sus pretendientes a una carrera mortal si no conseguían vencerla, está a punto de ser doblegada por un joven pretendiente, por Hipómenes, quien consigue superar la prueba y obtener el amor de Atalanta distrayéndola con esos frutos dorados que ven en la imagen que va arrojando a sus pies. Como pueden ver, el episodio nos presenta la unión erótica como resultado de una competición a muerte y nos plantea también preguntas sobre la enigmática figura de esta joven Atalanta que para huir del matrimonio se mide con los hombres que la pretenden persiguiéndolos en la carrera. Sin embargo, si se fijan, la composición de Reni evoca una mirada propia, una mirada particular de esta carrera erótica. En ella, el cuerpo de Hipómenes parece, en vez de perseguir, huir de la joven. Y el gesto de su mano derecha, si se fijan, que seguramente tiene ese gesto porque acaba de lanzar la manzana que en el momento de la escena está recogiendo Atalanta, ese gesto evoca un deseo pero también una separación. Sus cuerpos tan solo convergen en la parte inferior de sus piernas conformando con esas líneas diagonales una expresión ambivalente de unión y de fuga al mismo tiempo. Con su propuesta compositiva, Reni nos convoca a una interpretación posible pero no única del mito porque efectivamente, como decía el escritor italiano Cesare Pavese, el mito no tiene nunca un significado unívoco sino que vive de una vida encapsulada que según el lugar y el humor que lo rodea puede estallar en las más diversas y múltiples florescencias. Me van a permitir que esta tarde les convoque a recorrer el mito de Atalanta desde otra mirada posible, la de la antigüedad, para intentar encontrar una respuesta al significado que la figura de esta obra esta joven tiene en el contexto en el que se configuró el relato. El lenguaje simbólico del mito no solo permite, como decía Pavese, que éste sobreviva en el tiempo proyectándose en diferentes y en múltiples significados, sino que también nos ofrece las claves para entender los términos en los que este mito se configuró en su día. En este sentido, cabe hacerse varias preguntas iniciales sobre el significado que tiene la figura de Atalanta en el contexto del propio mito y también sobre la forma en que esta figura se asocia con los términos de alteridad y transgresión de género que les he propuesto en el título de mi intervención. En los minutos que siguen, me gustaría invitarles a descifrar la figura de Atalanta a través de imágenes y textos representativos del mito, haré un resumen de lo que considero más relevante y este recorrido, además, nos va a llevar a reflexionar también sobre otras figuras y otros episodios ligados a la categoría de lo femenino en la antigüedad. Bien, antes de comenzar este recorrido, creo que es importante delimitar, aunque sea brevemente, cuáles eran los términos que definían la identidad femenina en la sociedad antigua. Y en este sentido hay que señalar que la categoría de lo femenino aparece formulada normalmente en oposición a lo masculino, o yo diría, mejor dicho, desde su oposición a lo masculino. Diógenes Laercio transmite la famosa frase atribuida a Tales de Mileto y a Sócrates que pueden leer en la pantalla y que define muy bien los términos de esta oposición que les acabo de apuntar, según la cual, lo pueden ver, el sabio se siente afortunado por tres cosas en la vida, por haber nacido hombre y no animal, por ser varón y no mujer y por ser griego y no bárbaro. Como ven, a través de este catálogo de polaridades, el varón griego define su identidad en oposición a lo otro, a lo diferente, a lo extraño, a sí mismo. Y la suma de todas estas diferencias da como resultado la norma, que es el varón griego, en oposición a lo diferente, al animal, a la mujer y al extranjero. Pero es interesante porque estas categorías no son solo categorías conceptuales, sino que también se proyectan en el espacio en torno al cual se construye la sociedad antigua, la polis, la ciudad entendida como el espacio de cultura, de civilización, en oposición, por un lado, a lo de fuera, a lo salvaje, a la naturaleza, a lo no civilizado y, por otro, al espacio cerrado del ámbito doméstico, que es el espacio reservado a lo femenino. Dentro de esta célula doméstica, el destino de la mujer en la sociedad antigua es pasar de ser hija a madre directamente a través de su acceso al matrimonio. Este tránsito constituye el momento clave de la transformación personal y social de la mujer y, sobre todo, de su paso directo de la infancia a la edad adulta. Y son precisamente estos contornos, estos espacios de género, que les acabo de apuntar, los que aparecen diluidos, transgredidos, en la tenaz resistencia de esta joven Atalanta a acceder al matrimonio y, en su participación, además, ahora lo veremos en actividades específicamente ligadas a la esfera de lo masculino. La escena de la carrera de Atalanta e Hipómenes constituye un momento culminante de esta transgresión, pero está precedida, como van a ver ahora, de otros episodios que apuntan en esta misma dirección y que preludian las terribles consecuencias que va a tener la unión de estos dos jóvenes, de Atalanta con Hipómenes. La figura de Atalanta atrajo desde muy antiguo a numerosos escritores y artistas. Son muchas las fuentes, desde época arcaica, de hecho, tanto textuales como iconográficas que nos transmiten distintos episodios del mito, cuya versión más conocida, seguramente por su proyección, por su extensión, pero también por la proyección que tiene el texto en la cultura posterior, es la que nos transmite Ovidio en los libros octavo y décimo de sus Metamorfosis, que tendremos ocasión de comentar y de leer algún pasaje aquí. Las fuentes antiguas ofrecen incluso variantes significativas sobre su figura. De hecho, la joven es asociada con dos genealogías diferentes. Esto es algo bastante frecuente en el mito, donde hay varias versiones o variantes de un mismo relato. Como digo, Atalanta es asociada con dos padres diferentes, uno originario de la región griega de Arcadia y otro de Beocia. Aunque es probable que estas dos tradiciones locales convergieran pronto en el mismo relato, en el que Atalanta es presentada siempre de la misma manera, como una joven cazadora y atleta que rechaza el matrimonio y que como tal participa en varios episodios del mito junto a otros protagonistas masculinos. Ya lo veremos. Antes de adentrarnos en estos episodios, sí que me gustaría detenerme en el relato, que yo creo que es significativo y no se suele incidir tanto en este episodio, el relato que transmiten algunas fuentes sobre su nacimiento. Porque como van a ver, resulta yo creo que muy significativo para entender el destino de esta joven y sobre todo el patrón heroico con el que están configurados todos los episodios que conforman su mito. Según algunos autores, como Claudio Eliano, cuyo texto pueden ver en pantalla y ahora comentaremos, el padre de Atalanta la abandonó nada más nacer por el hecho de haber nacido mujer y no varón. El rechazo paterno que señalan estas fuentes tienen, como podrán imaginar, un alto valor simbólico. El abandono del padre representa una especie de muerte, ya que el niño al ser abandonado muere a los ojos de su familia, concretamente de su padre, que en la sociedad antigua era el encargado de reconocer y agregar a la familia al recién nacido. El padre de Atalanta rechaza su naturaleza femenina y la expulsa del espacio que le corresponde como hija, condenándola desde su nacimiento, en principio, a no realizarse como mujer. Tras este abandono, tras este rechazo, el destino de Atalanta queda fijado para siempre y la va a abocar a esta pertinaz negación de la naturaleza femenina que vamos a ver más adelante. La niña abandonada en el monte, que simboliza ese punto de encuentro, precisamente, entre lo salvaje y lo civilizado. Y esta niña se convierte un poco como el Mowgli de Kipling en una hija de la naturaleza salvaje. Como señala Eliano en el segundo párrafo del texto que tienen aquí, la niña abandonada a su suerte es rescatada por la propia naturaleza en la figura de un animal. Poco tiempo después, cito el texto, llegó una osa con los pechos llenos de leche. Como por algún impulso divino atraída por la criatura, la osa la amamantó. Se convirtió en la nodriza de aquella con la que ningún parentesco la unía. Es interesante porque la crianza a los pechos de la osa pone de relieve otro aspecto importante y es la animalización del bebé, de la criatura, de la recién nacida. Más aún si consideramos que en la antigüedad se pensaba que la leche era portadora de la sangre materna y, por tanto, era capaz de unir biológicamente a dos seres que no estaban en principio emparentados. De ahí que el propio Eliano, en otro pasaje que no les he traído aquí, insista al describir a Atalanta en decir que su aire viril y su carácter fiero se debía precisamente al alimento que había recibido de esta osa. Pero es que, además, el motivo de la crianza a los pechos de un animal reproduce intencionadamente un patrón que vemos en muchas otras narraciones míticas. Estoy segura de que a ustedes ya se les ha venido alguna de ellas a la cabeza, porque hay muchas y algunas muy conocidas. En este tipo de narraciones míticas, los héroes abandonados a su suerte son salvados también prodigiosamente por un animal. Pero la particularidad de Atalanta es que en todas estas leyendas de héroes abandonados a su suerte y criados o salvados por un animal, los protagonistas son siempre varones. Y la crianza animal constituye una especie de preludio del camino extraordinario que tendrá que recorrer el héroe en busca de su identidad. El caso de Atalanta, por tanto, es singular, es anómalo, y la coloca ya desde su nacimiento en un espacio mítico que en principio no le corresponde, el espacio propio del varón, del héroe, del héroe del mito. Los episodios de su vida que van a seguir a este abandono, como vamos a ver ahora, se articulan también de acuerdo con este patrón masculino característico de las leyendas heroicas. De hecho, Eliano prosigue el relato contando cómo poco después de su nacimiento, la pequeña fue adoptada por unos cazadores, quienes continuaron con su educación y además le impusieron un nombre. Este detalle también es significativo, porque efectivamente la pequeña, al no haber sido reconocida por su padre en el momento del nacimiento, todavía no tenía una identidad, no tenía un nombre con el que poder ser nombrada, con el que poder ser identificada. Y es precisamente con la imposición del nombre por parte de estos cazadores cuando comienza, por así decirlo, el proceso de humanización de la pequeña Atalanta, que todavía era un animal. Este mismo esquema narrativo lo encontramos también en otras leyendas heroicas, bastantes de ellas, les cito alguna, en el caso quizá más conocido es el de Edipo, que también hasta que no es rescatado en el monte Citerón por los polleros de Pólivo, no recibe su nombre, no recibe el nombre de Edipo. O el propio París, que recibe su nombre cuando es rescatado con vida en el monte Ida, tras haber sido amamantado, por cierto, también por una osa como Atalanta. Además, la osa, lo vamos a ver ahora, tiene, ya hemos visto la importancia central que tiene la osa, la figura de la osa, en el nacimiento de Atalanta. Pero es que este animal está asociado también con una diosa, con la diosa Artemis, que además es, como podrán imaginar, la divinidad con la que se vincula Atalanta desde su infancia. Atalanta, ya lo he dicho, crece en los bosques, dedicada a la caza y apartada de toda civilización, en ese territorio de lo salvaje y de lo marginal que preside, precisamente, la diosa cazadora por excelencia, que es Artemis. Pero Artemis, además de ser esa diosa cazadora, esa diosa de las bestias, era también una divinidad curótrofa, es decir, una divinidad que se encargaba de tutelar el tránsito de las jóvenes desde la infancia a la edad adulta, de acompañarlas hasta ese umbral iniciático que constituía el matrimonio. Esta tutela se articulaba ritualmente en lugares consagrados a la diosa, como, por ejemplo, el santuario de Braurón en la región del Ática, al que pertenecen estas piezas que pueden ver en pantalla. A la izquierda ven una estatua votiva de la osa de Artemis, que asociamos claramente también con el relato de Atalanta, y a la derecha una terracota de la figura de la diosa, no como una cazadora, que quizá es la iconografía de la diosa con la que todos estamos más familiarizados, sino que aquí aparece como una divinidad curótrofa, portando un niño en brazos. En este contexto ritual, la diosa vela por el cumplimiento de los ritos de paso que transformarán a las niñas en mujeres, permitiendo que abandonen, digamos, el salvajismo del estado infantil y accedan al entorno civilizado de la polis a través de la unión matrimonial. Más adelante volveré sobre esta faceta que conecta Atalanta con Artemis y también sobre los rituales de Braurón, pero me interesa ahora detenerme en la vinculación que se manifiesta también en su ferviente dedicación a la caza y sobre todo en su pertinaz virginidad, en la de Atalanta. Los retratos que los autores antiguos nos ofrecen de esta joven insisten en presentarla siempre con una imagen prácticamente idéntica a la diosa, como pueden leer en este pasaje de Ovidio, en el que describe así Atalanta, y les invito a que, mientras lo leo, se fijen en la figura, en la famosa Diana de Versalles que tienen aquí. Dice Ovidio, Un bruñido alfiler le prendía el vestido en lo alto. Su peinado era elemental, con el cabello recogido en un solo moño. Colgándole del hombro izquierdo, tintineaba una aljaba de marfil, guardadora de sus flechas. Y también su mano izquierda empuñaba un arco. El arco creo que es lo único que no coincide aquí con la descripción, pero, como pueden ver, además, en este retrato también que ofrece Ovidio queda otro aspecto bastante claro, y es la ambigüedad física, esa especie de androginia que caracteriza tanto a la diosa como a la propia Atalanta. En su rostro, las fronteras entre lo femenino y lo masculino todavía no están definidas, es una adolescente, hasta el punto de que, como dice Ovidio, un poco más abajo lo parafraseo, se podría pensar que si fuera chico era una chica, y al revés, estaba en la frontera, en el límite, también físicamente. Esta ambigüedad, como vamos a ver, prefigura la etapa de tránsito en la que se encuentra la joven, una etapa que habría de conducirla, de acuerdo con las normas sociales esperadas, a su definición como mujer, tanto social como física, y a su inserción, como he dicho antes, en la comunidad cívica a través del matrimonio. Pero la historia de Atalanta es otra, es una historia de excesos y de desviaciones. Su fervor por Artemis la conduce, como señala Claudio Eliano en el texto que tiene más abajo, no solo a vestir igual que ella, sino a desear permanecer virgen como la diosa hasta el final de su vida. Y claro, el problema es que esta obsesiva insistencia de Atalanta en permanecer siempre virgen impide a la diosa Artemis cumplir con esa función curótrofa, con su función protectora, y conducirla a las manos de otras divinidades propias del matrimonio y de la edad adulta de la mujer, como son, en primer lugar, Hera, la diosa Hera, que es la diosa del matrimonio, y también Afrodita, la diosa del amor, cuyo poder, el poder de ambas, se ve anulado por este bloqueo, por este rechazo de Atalanta. De hecho, como vamos a ver más adelante, la diosa Afrodita, Venus, va a tener un papel esencial en el desenlace de esta historia. Por el contrario, Atalanta, llegada a su adolescencia, se niega a aceptar el destino que la norma establece para ella e inicia una especie de camino al revés, de camino contracorriente. Atalanta huye de su condición femenina, la condición femenina que la sociedad le tiene asignada, y lo hace, y esto es lo interesante, invadiendo, usurpando los espacios asignados a los hombres. Los episodios que nos transmiten las fuentes antiguas, como van a ver ahora, insisten en presentar a Atalanta participando en actividades propias de la iniciación masculina, en las que la joven se comporta no como una joven adolescente, como una mujer adolescente, sino como un auténtico efebo ejemplar. Antes de participar en la carrera con Hipómenes, con la que hemos comenzado, Atalanta desempeña un papel importante en varios episodios míticos. Yo he escogido los tres que considero principales y que son los que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, el viaje de los argonautas, luego la lucha pugilística contra Pelero en los juegos funerarios de Pelias y, por último, la cacería del jabalí de Calidón. La singularidad de Atalanta queda de manifiesto, en primer lugar, como acabo de decir, por el hecho de ser, según bastantes autores, la única mujer que participó en la expedición de la nave Argo. La nave Argo, como saben, capitaneada por el héroe Jasón en busca del bello cino de oro, que es un episodio que, evidentemente, puede ser interpretado también en clave iniciática. El mito de los argonautas es un mito de viaje, es un mito de transformación, que sintetiza, además, simbólicamente, el camino que tiene que recorrer el héroe en solitario o acompañado de otros héroes semejantes a él para acceder también a la vida adulta, para culminar su destino heroico. Las fuentes, en este caso, no son muy precisas en describir el tipo de participación que tiene Atalanta en este viaje, en el viaje de los argonautas. Ni siquiera existe que yo sepa un testimonio iconográfico antiguo sobre esta participación. Bueno, para compensarlo, he encontrado, y es lo que les he traído, este grabado, que me parece muy interesante, es un grabado del siglo XVII, pero que es muy explícito a este propósito, como pueden ver, en él aparece Atalanta, a la derecha, capitaneando, junto a Jasón, la nave Argo, ataviada como un soldado, y guiada, además, por su diosa tutelar, desde arriba, está Diana arriba, por Diana Artemis. Pues bien, en contraste con esta tradición, es decir, con la tradición que hace participar a Atalanta en la expedición de los argonautas, es significativo el testimonio que les traigo aquí, el testimonio de Apolonio de Rodas, quien, a diferencia de lo que señalan estas otras fuentes, indica que Jasón, sí que la menciona, pero fíjense lo que dice, indica que Jasón, a pesar del empeño de Atalanta en participar en la expedición, no lo permitió, porque temió, y cito textualmente el final del pasaje, temió riñas dolorosas por su amor. La negativa de Jasón a que Atalanta participe en esta empresa pone de manifiesto la amenaza y el peligro que, evidentemente, constituye la presencia de la joven en este mundo solo de hombres. Y, además, introduce, yo creo, una pieza clave en la narración que es la que vamos a ver ya en los siguientes relatos, y es el ingrediente erótico. Claro, a los ojos de los hombres, Atalanta es una mujer y, como tal, constituye un peligroso objeto de deseo y puede suponer, además, un conflicto, como señala el propio Jasón, entre todos los hombres de la expedición. Esta mezcla de lo erótico con las actividades propias de la iniciación masculina también la podemos encontrar en otro de los episodios que protagoniza Atalanta, que ya les he señalado, me refiero, en este caso, a la lucha pugilística, a la lucha atlética contra Peleo con ocasión de unos juegos funerarios, de los juegos funerarios de Pelias. Bueno, en la sociedad griega la lucha entre hombres jóvenes era también una actividad exclusivamente masculina y, además, formaba parte del entrenamiento atlético habitual de los varones en edad preadulta, de los efebos. Y la presencia de Atalanta en esta lucha que mencionan de manera fugaz las fuentes textuales, pero, en cambio, tiene, y esto es curioso, mucha proyección en la iconografía antigua. Como muestra, les he traído este precioso relieve del siglo V que representa esa lucha de Atalanta contra Peleo en la que sí que me gustaría que se fijaran, porque la composición de las dos figuras con Peleo que está hincando su cabeza en el cuerpo de Atalanta, posiblemente, para levantarla a acto seguido del suelo en la lucha, bien, pues, esa composición, esa composición de las dos figuras parece jugar intencionadamente con las dos lecturas posibles de la lucha, con la lectura atlética, literal, y con la lectura erótica. Más aún, sí recordamos que Peleo fue protagonista de otra famosísima lucha, esta vez plenamente erótica, cuando raptó a la diosa Tetís para unirse sexualmente con ella, que en la representación cerámica que les traigo aquí sigue, si se fijan, el mismo patrón figurativo que en el relieve, y este, además, es un modelo que no es único de estas dos piezas, sino que es bastante común en otros testimonios. La lucha atlética propia de la iniciación efébica se confunde en el lenguaje del mito, como ven, con la iniciación femenina que supone la unión erótica. Los roles, aquí, sin embargo, en la historia de Atalanta aparecen de nuevo invertidos, porque Atalanta venció a Peleo en la lucha atlética, mientras que en la unión erótica, que simboliza el rapto, es siempre el héroe, el varón, el que somete por la fuerza a la mujer. Bien, este juego de inversión y de dobles sentidos adquiere una dimensión todavía mayor, lo vamos a ver ahora, en otro de los episodios protagonizados por Atalanta, me refiero a la caza del jabalí de Calidón. Este episodio, sí, muy amplísimamente documentado en la literatura y en la iconografía antigua, bueno, y posterior, como podrán ver. Como sucede con la expedición de los argonautas, no todas las fuentes hacen participar a Atalanta en esta empresa masculina, sin embargo, todos los testimonios que transmiten el relato de la caza teoría del jabalí de Calidón, comparten los mismos elementos narrativos que les voy a resumir un poco para que lo pongan en contexto y entiendan luego la participación de Atalanta en alguna de las fuentes. Bien, Eneo, el rey de Calidón, que es un reino en la región griega de Etolia, realizó un sacrificio en el que olvidó, tremendo error, incluir a la diosa Artemis. Y la diosa, claro, está enfurecida, envió como castigo un horroroso jabalí para que asolara la región. Entonces, el rey, Eneo, pide a su hijo, a Meleagro, que organice una cacería colectiva para matar al animal. Meleagro reunió a un grupo de cazadores entre los que se encontraban héroes de las ciudades vecinas y también familiares suyos, sus tíos maternos. El jabalí fue abatido en la cacería, pero la faena acabó provocando una terribilísima disputa por el trofeo, por la piel y la cabeza del animal que desembocó primero en la muerte de los familiares de Meleagro a manos de éste y posteriormente en la muerte del propio héroe. Pues bien, las versiones del mito que incluyen a Atalanta en esta cacería destacan en primer lugar cómo ella fue de nuevo la única mujer participante en esta empresa de hombres. Y además también destacan cómo Meleagro la dejó participar porque se enamoró perdidamente de ella nada más verla. Tanto que le concedió el trofeo de caza con las mismas consecuencias desastrosas que acabo de mencionar, con la muerte de los familiares y la muerte después del propio Meleagro. Bueno, la cacería del jabalí de Calidón constituye también como la lucha atlética o el viaje de los argonautas una proyección en el mito de una actividad iniciática masculina como podrán imaginar. El iniciado en este caso es Meleagro ya que se trata además de la primera cacería colectiva del héroe además participan otros héroes jóvenes y sus propios tíos son todos estos elementos característicos de los ritos iniciáticos masculinos pero como habrán visto es una iniciación que acaba mal acaba fatal con la muerte del propio Meleagro es decir la matanza del animal acaba en una matanza familiar y el cazador Meleagro acaba convirtiéndose en la víctima. En las variantes que incorporan a Atalanta en la cacería esta juega un papel decisivo como desencadenante del desastre porque el joven como he dicho antes nada más verla expresa de un deseo amoroso excesivo y convierte la cacería masculina en una forma de conquista erótica este deseo erótico como pueden ver en las imágenes se articula en el arte posterior a través de esa mirada extática del héroe hacia su amada en el momento en este caso de entregarle el trofeo de caza una mirada que Ovidio describe en términos de fuego misterioso como pueden ver en el pasaje que les traigo en el que nos cuenta en este caso cómo me le agro en cuanto vio a la joven deseó unirse a ella en matrimonio lo explica así Ovidio es decir a diferencia de lo que sucedía en el episodio anterior de la lucha atlética aquí el ingrediente erótico como pueden ver es explícito y además aparece formulado en términos prenupciales y al contrario que Jasón que según Apolonio se cuidó muy mucho de dejar participar a Atalanta en esta aventura masculina Meleagrosi comete el error incendiado por ese fuego misterioso de aceptar su participación en esta cacería de hombres lo que va a desencadenar el desastre final bien en el mundo griego ya lo he dicho la actividad cinegética es propia exclusiva de los varones y de hecho voy a hacer un pequeño paréntesis vamos a dejar un momento Atalanta ahí pausada porque me gustaría ponerla en conexión con otros mitos en el mito las únicas mujeres que cazan son aquellas mujeres que están fuera de la norma de los límites de la sociedad civilizada es el caso de las Ménades pero también de las Amazonas una raza de mujeres legendaria que la iconografía también nos pone en estrecha relación con todas estas cuestiones de las que les estoy hablando la raza guerrera de las Amazonas es un pueblo de mujeres salvajes que viven fuera de la sociedad civilizada como he dicho viven además en los confines más remotos del mundo conocido por aquel entonces por los griegos de hecho es interesante porque esos confines cada vez van siendo diferentes a medida que los griegos iban conociendo más mundo es decir las Amazonas son lo de fuera lo de fuera de lo griego completamente las extranjeras me gustaría detenerme un momento en comentar el significado de este mito de las Amazonas en el imaginario antiguo es un mito interesantísimo porque van a ver que comparte características con nuestra protagonista de hoy y también con los relatos que estamos comentando esta raza de mujeres representa como hemos visto la alteridad lo extraño pero además lo representa en una doble dimensión en primer lugar por su condición de mujeres que viven en una sociedad invertida en la que el sexo femenino se comporta como el masculino y en segundo término por el hecho de ser extranjeras extrañas a la sociedad griega recuerden en este sentido el catálogo de la diferencia que les señalaba al comienzo que colocaba lo animal lo femenino y lo extranjero como paradigma de la alteridad estudios recientes han interpretado el mito de las Amazonas evidentemente no como una realidad histórica como pretendió la famosa tesis del matriarcado ya completamente obsoleta sino como un relato admonitorio de lo que podría ocurrir si la sociedad se invirtiera y no se respetara la norma establecida no hay que olvidar que el mito de las Amazonas es una construcción griega no es una construcción foránea y además es una construcción masculina y como tal proyecta los peligros que puede ocasionar para el hombre para el hombre para el hombre griego un mundo al revés de hecho cuando las Amazonas invaden en el mito el mundo griego y luchan contra los griegos o bien son derrotadas en la guerra o son derrotadas en el amor o incluso ambas cosas es decir en el lenguaje del mito las Amazonas que simbolizan una amenaza para la civilización son aniquiladas en la guerra o son domesticadas a través del matrimonio quizá uno de los ejemplos más paradigmáticos de este sometimiento es el que protagonizan el héroe Aquiles y la amazona pentesilía en el contexto de la guerra de Troya en el combate singular que enfrenta al héroe griego por antonomasia con la amazona Aquiles en el momento de vencerla doblegándola con la lanza es fulminado por el deseo es el momento que refleja esta conocidísima representación cerámica esta misma fascinación en la que convergen como pueden ver a través de la mirada la muerte y el deseo erótico queda plasmada también yo creo en la impresión extraña ambivalente que según de nuevo Eliano causaba la joven Atalanta entre los hombres y cito el texto que tienen en pantalla porque no tiene desperdicio dice ningún hombre nada más verla se enamoraría de ella pero tampoco se atrevería a mirarla directamente a los ojos tal era el brillo de su lozonía que deslumbraba a quienes la miraban un tipo de fascinación parecida a esta habría causado en el joven Meleagro la bella Atalanta ya lo hemos visto antes y lo hemos visto reflejado además a través de varias pinturas en el detalle del cuadro que pueden ver en la pantalla la caza de Meleagro del artista Nicolás Poussin como además apunta muy bien yo creo Alejandro Vergara en el catálogo de la exposición Pasiones Mitológicas que tuvo lugar hace unos años en este mismo museo pues bien como digo Poussin expresa el deseo de Meleagro por Atalanta si se fijan no a través de la mirada directa del cazador que está mirando en dirección opuesta sino de su caballo que se gira excitado hacia la montura de la joven que es la que está a la izquierda del detalle del cuadro en el contexto del que estamos hablando a mí me parece muy significativo que sea el animal de Meleagro en sentido literal y figurado quien exprese su deseo hacia la joven su mente de cazador y su corazón de amante se desdoblan en esta representación en las figuras del jinete y de su caballo Meleagro además volviendo la mirada hacia atrás para supervisar como cazador su montura mientras que su caballo se gira en la dirección opuesta describe una fuga una torsión parecida a la que expresaba Hipómenes en el cuadro de Reni que veíamos al comienzo con su torso apuntando a la meta a la victoria de la carrera pero buscando con su mano el pie derecho con su pie derecho el pie izquierdo de Atalanta y de ese modo la unión el cruce la unión con la joven cazadora bueno el fatal desenlace de la caza hace fracasar ya lo hemos visto la unión del héroe con Atalanta una unión que ya estaba condenada a no realizarse precisamente por la presencia anómala de la joven en esta empresa exclusivamente masculina que lo que hace en realidad es provocar esa fascinación ese deseo excesivo del héroe y por tanto desencadena la tragedia final bien voy a retomar ahora el episodio de la carrera de Atalanta con el que he comenzado que constituye ya lo hemos visto la prueba final a través de la cual la joven va a acceder finalmente al matrimonio esta prueba atlética la carrera a pie tiene en este caso un claro explícito sentido erótico bueno yo creo que más bien cabría decir anti erótico ya que la carrera es ideada en un principio como una forma como una estrategia para huir del matrimonio ahora lo vamos a ver me interesa detenerme en primer lugar en el escenario antes de pasar a la carrera propiamente dicha en el escenario en el que se desarrolla esta prueba porque la fuente más antigua del relato que transmite el poeta arcaico Hesíodo y también otros autores posteriores la sitúan yo creo en un lugar muy significativo volvemos al hogar paterno el lugar desde el cual tradicionalmente además las jóvenes iniciaban su camino hacia el matrimonio es decir físicamente lo iniciaban desde allí según estos testimonios Atalanta regresa al hogar del que fue expulsada al nacer y es su propio padre el encargado de fijar los términos de la prueba una circunstancia que además de permitir por fin la agregación de Atalanta en su familia evoca además una costumbre practicada por la nobleza arcaica que es la de organizar competiciones atléticas entre los pretendientes para conseguir la mano de la joven que además es un motivo muy difundido también en el folclore sin embargo la carrera de Atalanta es una carrera anómala ofrece un esquema de nuevo completamente invertido Atalanta no es una novia que espera a su pretendiente sino que es más bien una novia a la fuga no es una figura estática sino que tiene un papel activo y reta a sus pretendientes precisamente para evitar no para conseguir el matrimonio esta inversión de roles se extiende como ven en el texto de Higino que tienen arriba a su propio padre y esto yo creo que es interesante porque en su deseo por contentar a su hija organiza la prueba como un modo de preservar su virginidad es decir con este gesto el padre de nuevo vuelve a anclar a Atalanta como hizo en su nacimiento en un estado que no le permite acceder a la vida adulta que no le permite crecer por su parte Ovidio que constituye la fuente principal del episodio realiza como es habitual en él esto es muy típico de Ovidio siempre en los márgenes de la tradición realiza un cambio de guión y lo que hace es transferir la responsabilidad de la organización de la prueba no a su padre sino a otra autoridad superior y divina al oráculo el oráculo le vaticina a Atalanta las terribles consecuencias que tendrá para ella el matrimonio diciendo lo que les voy a leer ahora es parte del texto que tienen ahí dice el oráculo nada te conviene un esposo Atalanta huye de tener esposo y aún así no conseguirás librarte y viva te verás privada de ti misma la revelación ocular que es intencionadamente críptica como es habitual en este tipo de comunicación de lenguaje entre la divinidad y el hombre desencadena pues como pueden imaginar una estampida una huida imposible de la pobre Atalanta para luchar precisamente contra su propio destino que es el que le acaba de vaticinar el oráculo en el relato de Ovidio es ella misma la que sabedora de su superioridad atlética pues idea esta competición con sus pretendientes precisamente para escapar para no conseguir casarse para escapar de las advertencias divinas y además en Ovidio la carrera es planteada como una competición atlética entre iguales en la que los pretendientes y la joven salen corriendo a la vez es decir como una carrera de velocidad y esto es algo que evoca también rituales de iniciación al matrimonio no solo masculinos sino en este caso lo vamos a ver también femeninos así como la lucha o la caza ya lo hemos visto eran actividades exclusivamente masculinas la carrera a pie sí que formaba parte de algunos rituales prenuptiales practicados no solo por varones sino también por jóvenes mujeres tenemos noticia por ejemplo de unos interesantísimos rituales que hacían las niñas y adolescentes en el santuario de Artemis de Embraurón del que les hablaba al principio y sobre el que ahora sí que me quiero detener un momento los testimonios iconográficos procedentes de este santuario muestran como pueden ver a grupos de niñas y adolescentes de diferentes edades unas más niñas otras más adolescentes nos las muestran corriendo son las tres imágenes que tienen a la izquierda además unas si se fijan van vestidas y otras van desnudas claro ¿qué podría significar todo esto que nos dicen nos cuentan estas imágenes? quizá podría simbolizar la carrera podría simbolizar el paso del estado salvaje que representa la desnudez al estado civilizado que representa el vestido la túnica sin embargo algunos estudiosos hilan un poco más fino y apuntan a que quizá estos rituales no fueran una carrera sin más sino que formaran parte de una compleja performance ritual de una escenificación ritual en la cual unas jóvenes representaban el papel de osas recuerden que estamos en un santuario dedicado a Artemis y estas jóvenes en el papel de osas lo que hacían era correr e imitar los gestos del animal corrían a la caza de otras que hacían el papel de víctimas es decir escenificaban con este ritual una escena de caza una caza la caza de las osas incluso hay fragmentos como el que ven a la derecha que muestran a un personaje desnudo portando una máscara de oso además las niñas que iban al santuario de Braurón se las llamaba osas también todo gira en torno a este motivo bien a través de esta curiosa persecución de esta carrera de esta caza carrera caza las niñas se liberaban de su condición salvaje de su condición animal que representaba la figura de la osa para prepararse para la unión matrimonial ingresar así en la vida adulta este último aspecto es el que quiero destacar ahora ya que según las fuentes más antiguas y volviendo al relato de la carrera de Atalanta del que estábamos hablando según las fuentes más antiguas la carrera de Atalanta no está planteada como nos cuenta Ovidio como una competición estrictamente atlética sino como una verdadera persecución como una caza en la que la joven armada persigue a su adversario desnudo y cuelga además su cabeza como un trofeo tras haberlo vencido el testimonio digino que tienen aquí yo creo que es muy explícito en este sentido cuando señala que los pretendientes de Atalanta tendrían que huir sin armas y ella los perseguiría con un venablo si lo alcanzaba dentro del límite fijado lo mataría y clavaría su cabeza en el estadio es decir no es una simple carrera sino que es más que eso es la caza del pretendiente ¿no? Bueno la cuestión es que tras haber dado caza de este modo a un numeroso tropel de pretendientes llega un joven dispuesto a superar esta prueba el joven se llama Hipómenes según algunas fuentes según otras otros textos nos lo llaman Melanión aquí también a esta la doble la doble variante en cuanto dos variantes locales del mito en cualquier caso este Hipómenes Melanión en Ovidio en la versión más conocida es Hipómenes que en un principio se muestra reticente prudente en participar en la carrera porque la considera demasiado arriesgada cuando ve el espectáculo perdón el espectáculo de todos estos pretendientes que pierden en la carrera y ella cazándolos y colgando en una estaca sus cabezas pues claro le parece muy arriesgada y así lo formula de hecho Ovidio en este texto que les he traído aquí pero el problema es que como les pasa a todos en cuanto ve a la como le pasó a Meleagro eso es de forma explícita en cuanto ve al contemplar además la belleza del rostro y el cuerpo desnudo de la joven así lo formula Ovidio pues sucumbe fascinado Ovidio introduce de nuevo esa idea de la fascinación el deseo excesivo la mirada estática del amante que queda paralizado ante el objeto de deseo femenino hasta el punto de cambiar radicalmente de opinión de perder su prudencia y es en ese momento en ese momento de terrible fascinación del héroe cuando irrumpe en nuestro relato otra diosa muy distinta a Artemis me refiero a la diosa Venus de cuyo poder les habló hace una semana Jorge Cano en este mismo ciclo de hecho es significativo que en la versión de Ovidio que reproduce Veronés precisamente en esta escena el relato de la carrera de Atalanta es un relato dentro de otro relato es decir es un relato narrado por la propia Venus por la diosa del amor quien intenta advertir a su amado Adonis de los peligros que entraña la caza salvaje contándole precisamente el cuento la historia de Atalanta y Pómenes mientras el joven como ven se está durmiendo la siesta plácidamente en su regazo bueno como apunté al principio la diosa del amor Venus cumple una función esencial también en ese tránsito que habíamos visto de los jóvenes de las y los jóvenes a la vida adulta en esa otra carrera por medio de la cual bueno pues los jóvenes pasan de la tutela de Artemis a la de la diosa Venus la diosa propicia del amor y el matrimonio en el caso de Atalanta ya hemos visto que esa transferencia está bloqueada precisamente por su resistencia a entregarse a sucumbir al amor de modo que Venus tiene que intervenir con todas sus armas para poder desbloquear esa situación y permitir que el deseo de Hipómenes pueda ser correspondido y que la obsesión de Atalanta pueda desbloquearse ¿no? El poder de Venus se concreta en este relato en todas las variantes de hecho se concreta por medio de tres objetos con una importantísima carga simbólica me refiero a los tres frutos de oro recuerden que le entrega la diosa Hipómenes para que la distraiga en la carrera ¿no? Él va lanzando cuidadosamente en la carrera los frutos para conseguir ventajas sobre ella estas manzanas sin embargo no constituyen solo un simple artificio un engaño para distraer a la joven en la carrera es decir no son solo lo que parecen sino que funcionan además como un verdadero filtro de amor como una droga son las armas que consiguen doblegar el deseo femenino y es que ese fruto la manzana está asociado es un fruto cargado de mucha simbología en todas las tradiciones pero en la tradición antigua es un fruto asociado con el deseo femenino y en particular con el culto a la diosa Venus como además pueden ver en esta magnífica escena poblada de amorcillos y manzanas en la que Tiziano puso imagen a una célebre descripción realizada por Filostrato a partir de una pintura antigua no conservada el texto de Filostrato al que Tiziano pone imagen muchos siglos más tarde describe los diferentes juegos eróticos protagonizados por todo este tropel de amores que pueblan prácticamente toda la escena estos grupos de amorcillos simbolizan cada uno las diferentes manifestaciones los diferentes estados del amor que son como bien saben múltiples y diversos el amor correspondido las penas de amor las peleas de amor los gozos del amor me interesa ahora centrar la mirada en esta escena en este encuadre de estos amorcillos en concreto que se están como ven lanzando manzanas y que ilustran las siguientes palabras de Filostrato sobre los juegos amorosos del cortejo es decir de los amantes que empiezan a gustarse a sentir deseo dice Filostrato y pueden verlo en la pintura de Tiziano los amores que juegan a la pelota con las manzanas están empezando a sentir deseo razón por la cual este antes de lanzar la manzana la besa y el otro la recibe con las manos tendidas con la intención evidente de besarla a su vez si llega a cogerla para volverla a lanzar después bueno como ven el lanzamiento de las manzanas de Venus es un engaño sí es un estratagema pero también es una incitación al deseo es una forma y una fórmula de cortejo en este contexto y gracias a ella precisamente Atalanta por fin va a ser vencida en la carrera y va a ceder al amor o no no porque la integración de la bella Atalanta en el orden masculino como pueden imaginar estaba condenada al mayor de los fracasos tras su victoria sobre Atalanta el joven esposo bueno comete un error tremendo imperdonable comete el error de no celebrarle a Venus los debidos sacrificios en gratitud precisamente por su ayuda y claro la diosa como pueden imaginar llena de cólera ejecuta sobre él un castigo similar al que había preparado para Atalanta en forma de engaño con las manzanas el castigo del amor excesivo del deseo inmoderado y Pómenes siente de repente unas ganas irrefrenables de hacer el amor con su esposa y elige para ello no el civilizado el hecho conyugal sino un lugar sagrado el santuario de la diosa Cibeles transgrediendo así uno de los mayores tabúes de la sociedad griega porque como decía Heródoto solo los animales se aparean en sitios sagrados la cólera de Cibeles no se hace esperar y elige para ellos un castigo como van a ver peor que la muerte y así nos lo cuenta Ovidio pensó en sumergir a los culpables en las ondas de la estige ligero le pareció el castigo y entonces unas melenas azafranadas cubren los cuellos antes lampiños los dedos se les curvan formando garras de los hombros surgen paletillas todo el peso viene a parar al pecho con la cola barra en la superficie de la arena el semblante tiene cólera en vez de palabras emiten rugidos frecuentan como tálamos las selvas y temibles para los demás tascan con sus dientes cautivos los frenos de Cibeles convertidos en leones Atalanta regresa así al lugar de sus orígenes al dominio de lo salvaje metamorfoseada en leona y condenada por tanto a cazar para siempre en esta fotografía es una performance fotográfica además también es una fotografía pintada del artista Uka Lele en esta imagen aparece como ven la imagen aparece presidida por la fuente que es un recinto cerrado y delimitado en cuyo centro se encuentra la diosa Cibeles la soberana de la naturaleza conduciendo su carro tirado por Atalanta y Pómenes ya transformados en leones en torno a ese centro aparecen representados los distintos episodios del mito me gustaría que lo siguieran conmigo los pretendientes de Atalanta como ven yacen muertos diseminados por el escenario a la izquierda bajo un manzano la diosa Venus acompañada de dos amores está contando al bello Adonis que descansa sobre su regazo como en el cuadro de Verones la historia de los dos amantes a la derecha de la imagen en los límites de la fuente dos faunos danzan sobre una estela que conecta la fuente con el espacio exterior y en torno a toda esta escena la ciudad Madrid el espacio de la civilización rodeando los límites del recinto de lo salvaje que constituye la fuente esta propuesta escénica del mito ofrece como pueden ver una mirada invertida de la organización del espacio social que nos proponía el relato antiguo frente a la centralidad del mundo civilizado de la polis en el que la cultura ocupa el centro de los límites que establece la norma social en oposición a lo otro a lo salvaje aquí encontramos exactamente lo contrario los términos espaciales de esta oposición aparecen invertidos y el centro es ocupado por lo otro por la naturaleza por lo salvaje Atalanta e Hipómenes fíjense están paralizados en su carrera en una imagen icónica que como podrán observar homenajea el cuadro de Reni y se encuentran colocados en la frontera en el umbral entre esos dos mundos a su izquierda los faunos personajes que en el imaginario del mito pueblan también el espacio de lo salvaje porque son seres híbridos que combinan lo humano con lo animal representan estos faunos esa faceta de la naturaleza humana que de acuerdo con la mentalidad antigua debe ser domesticada debe ser controlada la estela que a sus pies comunica esos dos mundos esas dos facetas del ser humano simboliza quizá la necesidad que tiene el hombre de poner en comunicación esos dos espacios que conforman su propia naturaleza la fotografía como ven nos convoca a una interpretación alternativa del mito donde los términos de la alteridad aparecen completamente invertidos pero volvamos para concluir ya de donde partimos que significado podía tener el relato de Atalanta en el imaginario antiguo que papel jugaba su figura en la construcción de la identidad de la identidad femenina o también de la identidad masculina bueno Atalanta como espero haberles mostrado representa una extraña figura que transgrede ya lo han visto la separación social de géneros al apropiarse de actividades exclusivamente masculinas como la lucha la caza o incluso también las carreras esta usurpación del espacio de lo masculino impide que pueda acceder a la vida adulta a través del matrimonio y en este sentido a los ojos de la sociedad efectivamente encarna todos los peligros y amenazas que rodea ese delicado momento de tránsito de transición de una etapa de la vida a otra pero el mito de Atalanta no solo nos habla de la amenaza que suponía para una mujer permanecer fuera de los márgenes sociales también desde la perspectiva masculina encarna todas esas tensiones y esos miedos que genera en los hombres la iniciación en las relaciones eróticas y constituye además una advertencia de los peligros que acarrea para ellos el amor excesivo la falta de control que en el mito se proyecta como habrán visto en esa escena del coito sacrílego en el templo de Cibeles esta ejemplar historia de desviaciones y de excesos termina como empezó salvaje y bestial con los dos amantes privados de sí mismos como vaticinaba el oráculo condenados a cazar para siempre bajo la tutela de la diosa de la naturaleza muchísimas gracias gracias